y bueno gente que tal como están sean todos ustedes bienvenidos al canal y les traigo la review de un servidor no premium de un amigo mío bueno este servidor no es mío sino que es de un amigo y bueno el servidor se llama off the land network que consta en un par de modalidades que bueno acá tenemos un holograma que dice bienvenido a observar la network podrás divertirte en el servidor muchas gracias actualmente tenemos la modalidad de sky wars y pvp sea son contamos con el mejor staff actualmente todos los staffs en general todos los wilders o lo que sea tienen entre 12 y 20 años o sea hay gente que puede tener 13 14 o 15 o lo que sea y acá puedes poner info para ver más información del server y ahí aparece la ip que la ip la tienen ahí en pantalla y se obtengan punto my gs puntocom bueno acá tenemos unos np6 que bueno acá dice survival tiene acá esta aldea de opster tiene acá el sky wars esta línea y pueblo mágico inactivo bueno hace este pueblo mágico y este aldea opster no sé qué será pero bueno acá tenemos estos cuatro ítems que esto te envía las modalidades esto es la tienda con la tienda creo que no está activa supuestamente o bueno acá dice que el comando desconocido los cosméticos bueno estos me los tendría que ir ganando no supuestamente si con las cajas no acá estos son los lobbies con los lobbies vamos a ver si no tampoco se pueden solamente hay un lobby pero bueno si ustedes clic en acá en la brújula de aparecer la web de ellos le va a aparecer el cambio de contraseña cada dice regresar al lobby pueden hacer opciones personales y rango y ventajas acá sky blog está en mantenimiento survival que es donde yo juego mucho que es survival sky wars que bueno no juego tanto porque me gusta más survival pero pueden jugarlo acá tienen como fly tienen acá el word tuber bueno sé qué es eso y modo premium que esto es para la gente que quiera hacer premium puede ser el premio bueno vamos a iniciar con su rival ok bueno acá el survival van a aparecer en un espalón bueno esperen que yo esté ahora recién en mi casa y bueno ahí voy a sacarme todas las cosas y voy a mostrarles que es lo que trae este servidor web vamos a poner para respawn para que vean en general que es lo que tiene ok bueno ahí aparecemos en el espalón y dice bienvenido en este caso master gameplays a nuestro server espero que disfrutes de tu instancia en el servidor para compensar con tu aventura coloca para warps para ver los warps coloca kits para reclamar tu kit coloca gel o p si tienes una duda si quieres tener más ventaja en el servidor puedes adquirir vip y ahí tienen la tienda obsterland punto my gs puntocom acá tienen otro pero otro holograma que dice el youtuber y quieres obtener rango en nuestro servidor mini youtube debe tener si en sus balas review youtuber 300 subs más de la review y famosos 500 subs más la review aviso para mantener el rango hay que hacer un vídeo y semanal mínimo para mantener el rango porque si no es semanal te lo pueden quitar ok y bueno acá esto eso es para lo del youtube y se te lo dice todo y bueno para poner barra guard no hace falta tener permiso simplemente para guardar guard y te aparece esto survival que esto te manda el survival esto que es información si vos le das clic ahí te envía al warps de información no lo normal es ese obterrán guard información bueno ahí te dice si vos querés el youtuber y todo lo demás reglas del servidor que acá es muy importante leerlas que dice uno el uso de gas está prohibido el spam está prohibido pedir rango al equipo de staff está prohibido negarse a una revisión o sea si vos usas algún tipo de x ray por ejemplo que pueden hacer una revisión y si vos no querés que te la hagan directamente ya es baneo eso es un baneo no sé de qué pero bueno ser una persona tóxica está prohibido insultar al equipo del staff está prohibido el uso de fly en pvp está prohibido el tp aquel tampoco el pasar ip está prohibido el nombre de servidores está prohibido el flow está prohibido ok son las que ya hayamos leído todas estas informaciones podemos también pasar por esta información para ganar dinero para mostrar a veces y ahí te dice necesitas 2 millones para avanzar al episma 3 bueno ahora vamos a poner para warp acá tenemos para el coliseo acá tenemos encantamientos para encantar obviamente warp mina que esto para vip mina pvp y bueno tenemos la mina normal con la que todos usamos no el warp comida que esto es para la comida el warp créate que son las cajas op y las cajas normales y acá tenemos el warp tiendas que es para comprar cualquier cosa arena pvp y kits si ustedes se van a kits ahí le va a aparecer una lista de kits en este caso ya tengo un kit de hace bastante tiempo así que bueno ahora muchos de ustedes se preguntarán y qué tiene especial este servidor lo que tiene especiales que bueno la verdad es muy divertido para jugar con tus amigos para grabar una serie puedes grabarla y bueno acá voy a poner mi contraseña y acá vamos a irnos a sky words que la otra que tienen acá pueden jugar también no hay tanta gente ahora de tenemos ahí las estadísticas con eso tengo bastante tiempo jugando en este server y bueno ahí tenemos para las partidas y todo lo demás ves si quiero entrar a triz puedo entrar a triz ya estos son todos los kits que hay bueno eso si vos te lo vas consiguiendo no y bueno eso es todo lo que tengo que mostrarles así que espero que les haya gustado este vídeo recuerden dejarme su like suscribanse activen la campanita entre en el servidor para probarlo y ustedes opinan y nos vemos hasta la próxima gente chau chau chau